El Evangelio según San Lucas El Evangelio según San Lucas 400 quintales de trigo Le respondió El administrador le dijo Toma tu recibo y anota 300 Y el señor avaló a este administrador deshonesto Por haber obrado tan hábilmente Porque los hijos de este mundo Son más astutos que sus tratos con los demás Que los hijos de la luz Palabra del señor Son más astutos que sus tratos con los hijos de la luz Son más astutos que sus tratos con los hijos de la luz Son más astutos que sus tratos con los hijos de la luz Son más astutos que sus tratos con los hijos de la luz Son más astutos que sus tratos con los hijos de la luz Son más astutos que sus tratos con los hijos de la luz